¡Yey! Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En esta ocasión os traigo cómo conseguir un nuevo pack exclusivo que ya se ha filtrado y que muy pronto tendremos disponible. Se trata del nuevo pack de Fleet Force Bundle, que es este pack que estáis viendo. Y atentos porque es un pack exclusivo para Nintendo Switch. Incluiría pues todo esto que estáis viendo, una la delta, un pico y 500 pavos. Así que en este vídeo vamos a ver cómo conseguir este nuevo pack exclusivo de Nintendo Switch. Como siempre, antes de empezar, muy rápidamente, código del canal ROESCON2SYT por si queréis hacer alguna compra en la tienda de Fortnite. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido de ayuda, deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Así que bueno, atentos porque, como os estaba comentando, ya se ha filtrado un nuevo pack exclusivo para todos los de Nintendo Switch. Se trata del nuevo pack de Fleet Force Bundle, el pack de la Fuerza de la Flota o algo así traducido al español. Y básicamente, gente, vais a poder estar consiguiendo este pack si os compráis el nuevo Joy-Con de edición especial de Fortnite para Nintendo Switch. Que muy pronto va a estar disponible y muy pronto os lo vais a poder comprar. Obviamente por internet, en todas las tiendas físicas, pero atentos porque con este paquete, con este Joy-Con edición limitada del Fortnite, que es exactamente este que estáis viendo. Por una parte tiene un Joy-Con de color azul, el otro es de color amarillo y, por cierto, tiene el señor Banano. Aquí la verdad es que se ve bastante curioso. Y por detrás se ve exactamente así. Pues es con este pack de este Joy-Con con el que vais a poder estar consiguiendo un código en cuanto lo compréis. Y es con este código que luego tenéis que ir vosotros en la Nintendo Switch y canjear este código. Y os van a dar, como habéis visto, pues aparte del Joy-Con que lo vais a obtener, obviamente los 500 pavos que os van a dar. También un ala delta y un pico que, atentos, tiene un estilo adicional. Atentos porque la fecha de cuando se lanza el producto de este Joy-Con de edición limitada del Fortnite es a partir del 4 de junio del 2021. Es a partir de esta fecha cuando os podréis estar comprando este Joy-Con de edición limitada del Fortnite y consiguiendo todos estos cosméticos exclusivos. Quiero deciros que lo más probable es que en un futuro, cuando ya hayan realizado bastantes ventas, pues esta promoción finalice y ya no lo podáis conseguir de ninguna otra forma. Pero bueno, básicamente es esto lo que nos van a dar. Vamos a echarle un vistazo un poquito más al detalle. Uno de los cosméticos, pues es este ala delta que como veis, pues tiene una parte de color, una ala de color azul y otra de las alas de color amarillo. Y por aquí, por encima, pues tiene figuritas, el logo de la hamburguesita y también creo que del tómate y algunas figuritas más, unos personajes más de Fortnite. Es que, pues bueno, se ve bastante normalito, bastante sencillito. A mí personalmente, pues me gustan los ala deltas sencillitos. Y recordaros que este va a ser un ala delta exclusivo, que únicamente lo vais a poder conseguir de esta manera. Y se llama exactamente así, Patrulla Parapente. Así que ya habríamos visto uno de los cosméticos exclusivos de este pack con este Joy-Con. Vamos a ver ahora otro de los cosméticos que vais a recibir mediante este pack, que es este pico que estáis viendo, que concretamente no es que sean dos picos, o sea, un pico doble con distintos colores, sino que es un mismo pico que os trae un estilo adicional. El estilo predeterminado sería el de color púrpura, que es el que estáis viendo. Luego el estilo adicional sería con el color azul. El nombre de este pico es este, Electrogarra, así que se ve bastante, bastante bonito este pico. No os lo he podido mostrar dentro del juego y tampoco no os puedo mostrar cómo suena este pico. Pero bueno, básicamente aquí lo estáis viendo, está bastante interesante. Y luego obviamente los 500 pavos que os van a dar para poder estar gastándolos dentro del Fortnite. Así que, bueno gente, esta sería la forma de poder estar consiguiendo todos estos cosméticos exclusivos, de cómo conseguir el nuevo pack de Fleet Force. O de puerta de la flota en Fortnite. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. De ser así, por favor, dejar vuestro like, suscribiros al canal, compartir el vídeo y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Un saludito, gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo y que seáis felices. Chao.